Cuando yo cumplí 60 años, me reconforta saber que ídolos míos tienen 70 y siguen tocando, como ritmo, como ricostar, como perna carne, como el clave. Están los que resisten y nunca se lamentan, los que dicen yo para qué vivo, los que recuperan rápido sus fuerzas, los que lucran con lo que he perdido. Hay quien sucumbe y se levanta, hay quien queda allí siempre tendido, hay quien te ayuda a despegar y los que nunca te reconocen cuando estás vencido. ¿Cuántos hay que piensan que es tarde para todo y cuántos claman siempre adelante? ¿Cuántos los que ven la piedra en el camino y cuántos los que nunca miran nada? La alegría con la fuerza se alimenta y no hay muros ni rejas que la frenen. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin marcos y sin armas por la vida. Hay alguien que vendía y estaremos a comunión de los que pensamos parecidos. ¡Gracias! Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar. Más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo por el camino andado que pasó. Ya es normal ver chicos sin zapatos buscando comida en la basura. Y es una postal la puerta de la iglesia, de esa madre con su criatura. Mientras esto pase no habrá gloria, es arena que se escapa entre los dedos. Es dolores, mentiras, es hipocresía, es un tiempo frágil de estos días. La ignorancia a veces mueve con un pueblo y ganan tiranos y verdugos. Creemos que la historia se hizo en un minuto y todo lo vivido un mal sueño. A veces somos nuestros enemigos, ensuciamos las rutas y los ríos. Matamos en la guerra y en las calles hoy tenemos viejos monumentos de asesinos. Hay alguien que vendía esta hermosa comunión de los que pensamos parecidos. Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar. Más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo por el camino andado que pasó. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin marcos y sin armas por la vida.